Las quebradas que bajan de los cerros y se surten de las lluvias que acumulan su vegetación desde antes de la fundación habían sido utilizadas para saciar la sed de sus habitantes y como espacios lúdicos de niños y adultos. Una de ellas, la que baja hoy por la calle 63, muestra en su nombre las delicias, la importancia que tenía para la vida diaria de los bogotanos. A principios del siglo XX, diferentes alcaldes que decidieron construir un acueducto moderno para la ciudad encomendaron a esa institución la protección de las cuencas de las quebradas y empezó a revegetalizar y a reforestar las áreas que estaban cubiertas por casas o desnudas por procesos de erosión de antiguas minas y canteras. Para realizar estas tareas, los técnicos de entonces aconsejaron utilizar especies que fueron de rápido crecimiento y por eso se importaron pinos, eucaliptos, acacias y kikuyo. Entre estas especies provenientes de Europa, Australia, Asia y África, es probable que llegaran las primeras semillas de retamo espinoso o ulex europeus. Sin duda, quienes las importaron no preveían que años más tarde esa especie fuera incluida en la lista de las 100 especies invasoras más dañinas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Hoy, el retamo espinoso es uno de los problemas que aquejan a la cuenca de la quebrada las delicias. El retamo espinoso tiene un comportamiento especie invasiva y eso es altamente nocivo para los ecosistemas naturales, especialmente en una ciudad como Bogotá, que tiene que cuidar muy celosamente su estructura ecológica principal. La presencia de plantas invasivas como el retamo espinoso pone en riesgo la sostenibilidad y la conservación de los ecosistemas naturales y por ende sus bienes y servicios ambientales, pero de otra parte también genera un alto riesgo para las comunidades y para la ciudadanía. Las anteriores preocupaciones que atañen al daño que pueden producir las especies invasoras en el ecosistema colombiano hacen parte de los compromisos del Politécnico Gran Colombiano como integrante de la red de quebradas de Chapinero para la recuperación de la quebrada las delicias. De igual manera, también comprende la política ambiental de la institución, así como su proyección social. En nombre de la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables de la Universidad, para mí como profesor de Ecosistemas y Producción y de la parte ambiental, pues es un placer que todos ustedes hayan venido y hayan aceptado la convocatoria. El ingeniero forestal Darío Oliveros de la ONG Conservación Internacional Colombia a continuación va a explicar en qué consiste el protocolo de manejo del retamo espinoso propuesto por la Secretaría Distrital de Ambiente. Este protocolo será implementado por la comunidad gran colombiana en el proceso de erradicación del retamo espinoso que se encuentra en el área circundante de la cuenca de la quebrada las delicias. Hay tres fases básicas que define la Secretaría de Ambiente para el protocolo de erradicación. Una primera fase que es el diagnóstico del área que se va a intervenir, que se va a erradicar. Ese diagnóstico incluye tres etapas o tres fases. La una es la delimitación del área que se va a intervenir. La otra es la caracterización de esos matorrales del retamo que se van a venir. Y lo otro es hacer como un mapa de actualización de esas áreas. Hay una segunda fase que es la parte de implementación, ya proceso en campo, mejor dicho, en donde lo primero es preparar las áreas que se van a intervenir. Hay un protocolo especial para poder iniciar ese proceso. Asimismo, preparar las áreas donde se van a apilar los residuos que se van a retirar del retamo. Y ya se empieza la parte como tal de campo con la erradicación, el corte manual de la biomasa epígea, es toda la biomasa aérea de las plantas. Por último, la erradicación de todos los residuos, todo lo que son tallos y troncos que están enterrados, que están en el subsuelo. Luego sigue la parte de la quema controlada de todos esos residuos. La cual, de acuerdo con las regulaciones de la Secretaría Distrital de Ambiente, no se puede realizar en cielo abierto, sino en un sitio de condiciones controladas. Las cenizas que quedan del retamo espinoso, después de su incineración en horno, pueden ser utilizadas posteriormente como material de compostaje para realizar el proceso de restauración ecológica. O en una segunda instancia se puede implementar la propuesta sustentable que atañe al proceso de bioobstrucción implementado por el Jardín Botánico de Bogotá, en el cual se puede procesar la biomasa epígea generada de la remoción del retamo espinoso, convirtiéndola en un sustrato que puede ser utilizado para procesos de restauración ecológica. Sigue el control del banco de semillas que se hace cada tres meses y sigue ya el proceso de recuperación de esa zona, que ya es lo que llamamos restauración ecológica. Empezar a introducir especies nativas con un proceso lógico. ¿Cuáles fueron las razones para seleccionar la especie nativa Lupinus bogotensis en reemplazo del retamo espinoso? Son especies leguminosas que aportan nitrógeno, crecen rápidamente, ayudan a fijar el nitrógeno y a fijar el suelo también, a retener suelo, y nos van a, digamos, a preparar como el sustrato para que otras especies sucesionales de una etapa ya más temprana, más, va a estar día mejor empiecen a poblar acá. Ya la fase última es el monitoreo y el seguimiento de ese proceso para poder así implementar, como les digo, la parte de la restauración ecológica. Cuando estas especies llegan a otros ecosistemas pueden disminuir la presencia de especies menos competitivas y por esto se consideran invasoras y es necesario controlarlas. Todos podemos ayudar. Gracias por ver el video.